Recuerdo que se acuerden que tienes zaparrita, que tienes porque lloras La amante que tú quieres y aquí lo tienes ahora Yo te he querido bien y tú me has pagado mal De puro sentimiento me voy a emborrachar Que cañas tan morabas, gilotes tan buenitos Que señas tan curiosas y me hacen tus ojitos ¿Ya viste? ¡Ay, hijo de su amor! ¡Vamos, Catalina! Eso, pues mándenle ustedes sus bendiciones R con R, cigarro, R con R, barril Ruedan los carros cargados de azúcar de ferrocarril ¡Ay, ay, 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 agua de caña blanca de caña dulce como la miel! ¡Oh, pero no! ¡Eso ya no rimó la tope! ¡Que le mande saludos! ¡Muchos saludos y un abrazo para todos ustedes! ¡Para que se acuerden más de mí! De parte de su abuelita, dígale, mamá De parte de Catalina Montes, dígale De parte de tu abuela, Catalina Montes López ¡Hora, chaco, salud ahí! ¡Salud! ¡Chaco, hala de té, y saludos! Mami! ¡Para todos mis nietos que están ahí! ¡Para todos! Un abrazo y un beso para todos Mis nietos y todos despedida porque ya no voy a hablar no Catalina no digas eso yo tú no quiero que te vayas no me digas eso porque me enojas ya no voy a hablar con ellos que ya estoy de camino si mamá pero a lo mejor Diosito le da vida y todavía para qué sirvo mi hija ya no sirvo saludos vienen a ver sus bisnietos sus nietos bueno